Prueba de fe. Y luego, mi bisabuelo fue a Missouri, donde estuvo con los hermanos Dalton. Se unió a los bandidos y robaron trenes, bancos y diligencias. Incluso había una recompensa de mil dólares a quien lo capturara, ya sea vivo o muerto. Era muy malo, y nadie se metía con él. Gracias. Bueno, Billy, ¿y qué le pasó a tu bisabuelo? Bueno, él murió en la cárcel. Entiendo bien, gracias Billy, estuvo muy bien. Esteban, ¿qué nos contarás de la historia de tu familia? Mi abuelo fue oficial del ejército francés, en la Segunda Guerra Mundial en la infantería. Tuvieron enormes batallas y siempre llevaba esta Biblia con él. ¡Ay, una Biblia! ¡Billy! Lo siento, Esteban, continúa. Bueno, una vez estuvieron atrapados en las trincheras ocho días. No tenían comida ni municiones para sus armas. Mi abuelo creyó que morirían y le escribió una nota a mi padre en esta Biblia. ¿Nos quieres leer la nota, Esteban? ¿Sí? Dice, mis hombres han sido valientes y aún luchan por la libertad. La guerra nos ha costado mucha gente y no sé si volveré a ver alguna vez a mi familia. Quiero que sepas que peleé una guerra buena y aunque el enemigo nos rodea, no tengo miedo. El Señor está conmigo. Ahora creo que si vale la pena vivir por algo, vale la pena morir por ello. Mi abuelo me regaló esta Biblia en mi cumpleaños. Dijo que, sin importar qué, esta Biblia me ayudará siempre como le ayudo a él. Gracias. ¡Niños! ¡Niños! ¡Ya basta! ¡Billy! Oigan, esperen, no se vayan aún. Recuerden la clase de historia de mañana. Deben leer las páginas 16 a la 22. Esteban, fue una estupenda presentación. ¡Sí! ¡Qué suena a llorar! ¡Billy, Derek y Scott! Vengan acá. Más de vale que no tengamos problemas. ¡Chitanato! ¡Muchachos! Aquí tienes una bonita suspensión para ti por tres días. Y tres días para ti y otros tres para ti. ¿De veras tu bisabuelo robaba bancos con los Dalton? ¡Claro! Mi papá tiene su pistola en la casa. ¡Oh, no! ¡Son niños! ¡Cállate! ¡Pero que te calles! ¡Niño bíblico! La maestra Milen te quiere, ¿no? ¡Te crees mejor que nosotros! ¡No, yo no creo! ¡Claro que sí! ¡Te crees mejor que todo el mundo! ¡¿Qué les pasa?! ¡¿Qué les pasa?! ¡¿Sabes?! ¡Nos metiste en problemas, niñito! ¡Sí! ¡Por ti nos suspendieron tres días! ¡Ahora tú estás en problemas, Esteban! ¡Déjame ver eso! ¡Damos esa cosa! ¡Damos el libro, tal vez no! ¡Suéltalo! ¿Y ahora qué vas a hacer, niño bíblico? ¿Quién te va a ayudar? ¡Cree que su Biblia es muy especial! ¡A ver si te salva de una paliza! ¡No me interesa la Biblia! Perdón por meternos en problemas, lo siento No era mi intención A mí me gustó la historia de tu bisabuelo Él era especial Más que esa vieja Biblia No era mi intención, por favor Mejor ya déjenlo Sí, no sé a qué vaya a llorar Esteban, ¿qué estás haciendo? Mira, cállate ¿Y la Biblia del abuelo? Cállate, Katy, tú no entiendes nada Oye, Esteban ¿Cómo te fue con la presentación con la Biblia de tu abuelo? Salió bien Pero cuéntame cómo estuvo No hay nada que contar ¿Qué te dijo la maestra, Esteban? No mucho, unos niños se burlaron de mí ¿Cómo que se burlaron? ¡Bili, Matis! ¡Ya esos chicos son unos mensos, pa! ¡Katy! Creyeron que era estúpido llevar una Biblia a la escuela Sabes, esa Biblia era muy especial para tu abuelo Ya lo sé Ojalá nunca lo hubiera llevado No debí llevar la Biblia del abuelo ¡Debí llevar sus medallas! ¡Esteban! Oye, disculpa Tengo mucha tarea que hacer Hola Atrápala, hijo ¿Para qué es esto? Ven aquí, siéntate Quiero contarte algo ¿Recuerdas que te dije Que tienes el nombre de alguien muy especial en la Biblia? Ajá Su nombre, igual que el tuyo Era Esteban Y fue el primer mártir en... ¿Qué es un mártir? Espera, te mostraré Todo está aquí Un mártir es alguien Que es perseguido por su fe Y muere Aquí está, aquí, en Hechos Los líderes judíos se enfurecieron por sus acciones Y agitaban sus puños enardecidos Entonces persuadieron a algunos a mentir contra Esteban Diciendo Lo escuchamos blasfemar ¿Sabes? Casi nadie tenía la Biblia en inglés antes ¿Eso es verdad? Así es Hasta que un hombre llamado William Tyndale Le empezó a traducir la Biblia al inglés ¡Guau! Y tenía un amigo, Henry Phillips O al menos creyó que era su amigo Lo traicionó Y fue encarcelado 18 meses Pero aún estando en la prisión Continuó su trabajo Siguió traduciendo la antigua testiana de Shantinagar Fue destruida porque creyeron que un cristiano Había roto el Corán y lo tiró a la mezquita ¿Qué es el Corán? Es el libro sagrado musulmán Pero ya es tarde ¿Tú necesitas dormir? Hablaremos de esto mañana, ¿de acuerdo? Sí Bien Te quiero Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡El seguidor de ese tal Jesús! ¡Habla firmado el nombre de Dios! ¡No merecen vivir! ¡Perdónalos, mi Dios! ¿Qué está sucediendo? Toma, niño. Aviéntale una. ¡Hola, niño bíblico! Te crees mejor que nosotros, ¿verdad? ¡Vamos a apedrear! ¡No hay que apedrearnos! ¡Sí, sí! ¡¿Por qué pasé de esto?! ¡Eh, duro! ¡Hasta ahora! ¡Hay que pasar todo lo duro! ¡Viva para que se defienda! ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? ¿Quién es usted? Me llamo igual que tú. Me llamo Esteban. Oiga, mi papá me contó de usted, ¿verdad? ¿Es el primer mártir? Sí. Pero no entiendo nada. ¿Por qué lo estaban apedreando? ¿Y por qué me apedrearon a mí? Porque seguimos a Cristo. Pero no es justo. Podría llevarte a un viaje. Así podrías ver por qué nos persiguen. Pero no sé si estés listo. ¡No, por favor! ¡Muéstrame qué pasa! Podría ser peligroso. ¿Seguro que quieres ir? Sí, 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 sí. Oye, oye. Ten esto y ve a servirles. Jesús, espera. Ve, 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 ve. Habían tantos hambrientos. Fue increíble que con esa comida comieran todos. Sí, tienes razón. Fue increíble la cantidad de canastas que recogimos. Sí. Jamás vi algo parecido. Mateo dijo que había unas cinco mil personas. No sabía de dónde íbamos a sacar comida para alimentar a tantos hambrientos. Maestro, escuchamos que los fariseos traman contra ti. Yo seré perseguido. Y ustedes, todos los que me sigan. Pero he orado para que permanezcan leales. Aunque algunos me negarán. No, señor. No, maestro, no. Señor, yo jamás te negaré. ¿Y qué me dices tú? ¿Me negarás también? ¿En dónde estoy? Estamos en Roma. Bajo el coliseo. Oye, mi papá me habló del coliseo romano. ¿No es donde echaban... a los cristianos, a los leones? Sí, Esteban. ¿Ves a esa familia de ella? Sí. Son cristianos. Serán sacrificados. O sea que van a... Sí. Pero en la escuela dominical dijeron... que cuando lanzaron a Daniel a los leones, los ángeles lo protegeron. No, no protegerán a esos cristianos. No protegerán a esos cristianos. Aunque Dios decide salvar a algunos, otros deben morir. Esteban, lo que importa es que estos cristianos están dispuestos a sacrificar sus vidas por Jesús. ¡Ponte de pie! Ojalá den más pelea que los anteriores. Vengan conmigo, la gente los espera. Los leones los esperan. ¿Por qué hacen esto? ¿Recuerdas que Jesús dijo que quienes lo siguieran serían perseguidos? ¿Sí? Cuando Jesús murió y volvió al cielo, muchos más le creyeron. Y hubo miles de cristianos. Pero entonces el emperador romano Nerón sintió celos y odio. Pues adoraban a Jesús y no al emperador. ¿Qué hizo? Un día hubo un incendio en Roma que casi destruyó la ciudad. Y Nerón vio una oportunidad de librarse de los cristianos y los culpó por iniciar el incendio. Pero ellos no fueron, ¿verdad? Pero ¿recuerdas cuando Bill y sus amigos te culparon porque lo suspendieron en la escuela? Sí. No les importó si tú habías tenido la culpa de sus problemas. Solo buscaban una razón para perseguirte. Ustedes siguen. Vamos, caminen. Ustedes siguen. Espere. Permítenos orar. Tontos cristianos. No lo saben. Solo nieguen a Jesús y arrodíllense ante el emperador. Podrían salir libres. Perdónale, emperador. Ya quienes se reunieron hoy aquí. ¡Que nuestras vidas sean muestras de nuestro compromiso y servicio ante mí! ¡Déjenlo! Oye, no querrás hacer esto, ¿verdad? Aún hay tiempo. Niega a Jesús y sálvate. No puedo. Nunca negaré Jesús. ¡Oiga, no! ¡Ayúdame, Esteban! ¡Espere! ¡Esteban, ayúdame! ¡Ayúdame, Esteban! ¡No! Anda, ponle más carbón al fuego. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Ah, ves ese libro de la repisa. Tráelo, por favor. ¿Este? Sí. Ahora ábrelo y léelo. No entiendo. ¿Por qué? Las palabras no tienen sentido para mí. Así es. Ahora, lee este. Los soldados llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía y, despojándole de sus ropas, le echaron encima un manto escarlata. Esto sí es la Biblia. Tienes razón, hijo. Es la Biblia. Pero hasta hoy la gente común en Inglaterra no podía leerla. ¿Por qué no? Porque solo estaba impresa en latino, en griego. E igual que tú, no toda la gente entiende esos idiomas. Pero ahora ya he traducido el Nuevo Testamento al inglés y ya empecé con el Antiguo Testamento. Bueno, ¿y por qué no tenían Biblia sin inglés? Porque los líderes de la iglesia creían al latín un idioma santo. Y traducir la palabra de Dios a otro idioma sería una herejía. ¿Herejía? Sí, creían que así se traducía ya no sería la Santa Biblia. Pero la Biblia no es solo palabras escritas en papel. Es la verdad que vive en nuestros corazones. Cada persona, ya fuese educada o no, debería poder aprender por sí misma sobre Jesucristo. Por eso debo seguir con la traducción, aunque las amenazas continúen. ¿Amenazas? ¿Quién es? Soy Henry. Henry Phillips. No, espere, mi padre me dijo... Luego me dice, voy a abrir la puerta. No, debo decirle que... Henry, querido amigo, por favor, pasa. Gracias, gracias. ¿Cómo van tus traducciones? Ah, he trabajado de día y de noche. Mira, ya casi termino el Nuevo Testamento. ¿La iglesia sigue comprándote el Nuevo Testamento? Sí lo compran, pero solo para quemarlo. ¡Qué lástima! Está mal, pero Dios es bueno. Por cada Biblia que compran, yo puedo imprimir más que distribuyo el secreto después. ¿Pero qué te trae por aquí? Encontré más gente interesada en tus Biblias. ¿En verdad? Sí, tenemos que ir a verlos. Por favor, acompáñame. ¿Ahora? Oye, pero tengo tanto trabajo que hacer. ¿Por qué no esperas hasta mañana? No, tenemos que ir ahora. De acuerdo, Henry, ya que insistes... ¡Espere, déjeme decirle algo, por favor! ¿William Tyndale? ¿Sí? Por orden del rey de Inglaterra está arrestado. Acompáñenos. ¿Cómo supieron que estaba aquí? Henry, ¿qué sucede? Henry, ¿me traicionaste? ¿Qué le sucederá al señor Tyndale? Irá a prisión, Esteban. Quebrantó la ley inglesa. Pero solo tradujo la Biblia al inglés. No hizo nada malo. Recuerda lo que dijo Tyndale. La Biblia en un idioma diferente al latín no se permitía. Sí, pero el hombre solo quería poner la Biblia en un idioma que todos pudieran entender. Pues eso es lo que los líderes eclesiásticos temían más. ¿Por qué? Porque si mantenían a la gente ignorante, podrían controlarlos. Pero la gente se daría pronto cuenta de eso si podía leer la Biblia por sí misma. ¿Y entonces lo querían encerrar desde antes? Así es. Pero, ¿qué pasó con Henry Phillips? ¿Por qué lo traicionó? Yo sabía que eran amigos. Lo eran. Igual que las familias en el coliseo, Henry Phillips debió elegir. Eligió salvarse. Aunque así perdiera a su amigo. William Tyndale, culpable del crimen de herejía por degradar las sagradas escrituras, queda condenado a morir por estrangulación y luego a ser quemado. Conserva la palabra de Dios en tu corazón donde quiera que vayas, y él te hiera. ¿El condenado quiere decir algo más? Señor, abre los ojos del rey a la verdad de tu palabra. ¡No puede morir! ¡No hay Biblia sin inglés! ¿Quién la terminará? En menos de un año, la plegaria del señor Tyndale fue escuchada. Un hombre llamado Coverdale usó el trabajo de Tyndale para terminarla. Y el rey dio permiso de imprimir y distribuir toda la Biblia en inglés. ¡Guau! Sabes, Esteban, lo que muchos no ven es que William Tyndale debió morir para que tú, e incluso tu abuelo, pudieran tener una Biblia en su propio idioma. Y a lo largo de la historia, los cristianos han sufrido mucho por tener este libro. ¡Rápido, rápido! ¡Pongan las Biblias aquí, pronto! ¡Rápido, ya casi llegan! ¡Es la policía! ¡Abra la puerta, es la policía! La policía está buscando puerta por puerta todas las Biblias. Si las encuentran, se las llevarán y las quemarán. ¡Abra la puerta, policía! Necesitamos ayuda. Quiero que vayan a casa de Simón. ¿Recuerdas dónde está? Ya te mostré. ¿Recuerdas? Sí, sí me acuerdo, ma. Llévenselas ya. Él sabe, él sabe qué hacer. ¡Esperen! ¡Ya! ¡Esperen! ¡Ya! ¡Esperen! Cuando regresen. Si no estamos aquí, será porque la policía nos arrestó. ¡Váyanse ya! Podríamos no vernos en un tiempo. ¡Policía, abran la puerta! ¡Corran! ¡Vayan a casa de tía Lidia! Pero escuchen, ¿recuerdan lo que les dije? Jesús está siempre con ustedes. ¡Corran! 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 ¿Quiénes son? ¿Por qué razón quieren las Biblias? Es la policía secreta. La KGB. Ode a los cristianos. Quieren que todos en Rusia sean comunistas. ¡Shh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué? Dicen que... Que no hay Dios. Y que el cristianismo es una superstición estúpida. No podemos orar juntos. Así que nos reunimos en secreto en casas o bosques. Pero no tienen miedo. Sí, tenemos miedo. Mi tío es el pastor. Lo arrestaron hace cinco años. Y aún no sabemos nada sobre él. Papá dice que debemos elegir entre... Obedecer al comunismo o a la Biblia. No a ambos. Pero preferimos ir a prisión que negar a... ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Daténganse! ¡Corran, corran! ¡Daténganse! ¡Papá! Pronto, entra aquí. ¿Pero qué sucede? Pronto. ¿Dónde está ese infiel? Le enseñaremos a no blasfemar contra Mahoma. Agáchate. ¿A quién buscan? Buscan a mi padre. Estaba en la ciudad cuando alguien rompió un Corán y lo tiró a la mezquita donde los musulmanes oraban. ¿Y por qué buscan a tu padre? Creen que él lo rompió. Dicen que él rompió el Corán y lo tiró. Los musulmanes quieren venganza, pero mi padre no hizo nada. ¿Qué pasará si lo encuentran? ¡Vámonos! Nos enviarán la casa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Papá, 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 papá. ¡No, por favor, no! ¿Qué pasará con su padre? ¿Por qué lo golpearon? ¿Por qué lo golpearon? ¿Va a morir? Sé que ha sido un viaje difícil para ti, Esteban. Ya sabes que los cristianos en la historia, incluso hoy, han tenido que elegir defender a Jesús o negarlo. Muchas veces la elección no es fácil. A veces puede incluso costarle su vida aquí en la tierra. Pero, tenemos una recompensa mayor en el cielo. Y, Jesús prometió que si pones tu fe en él, jamás te dejará ni te abandonará. Pero espera, por favor, no me dejes. No, 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 no. Pues él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. El Señor es quien me ayuda y no temeré lo que los hombres puedan hacerme. Jesús, perdóname, jamás te volveré a negar. Y las tinieblas nos rodean ya, como una gran tormenta, un sueño tempestuoso. Con las tinieblas, el miedo es más. Y dudo de la fuerza del Cristo que me habita. Entonces, recuerdo historias de mártires que sufrieron por él. Siguieron su causa sin ningún temor. Y la voz de su fe se enciende en mí. Las tinieblas se van. Dicha matutina, fueron bellas en verdad sus vidas. Dicha matutina, ver el rostro de Jesús, sentir la paz de su mirar y su amor. Y su amor y su alegría. Buenos días. ¿Están todos listos para el examen de inglés de hoy? Claro que sí sabemos. Ah, por cierto. Encontré esta Biblia cerca de aquí hace unos días. ¿Alguien sabe de quién es? Sí, yo sé de quién es. Es mía. Y junto a mí, manteniendo mi fe, yo nunca abandono mi amor por Jesús. Este es mi sentir, mi valor y mi fe, hasta que me guíe el Señor. Junto a Él. Dicha matutina, fueron bellas en verdad sus vidas. Dicha matutina, ver el rostro de Jesús, sentir la paz de su mirar y su amor. Dicha matutina, y su amor. Dicha matutina, que hermosa visión, gloriosa visión. Dicha matutina, Dicha matutina, fueron bellas en verdad sus vidas. Dicha matutina, ver el rostro de Jesús, sentir la paz de su mirar y su amor. ¡Gracias!